¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Biblia y el Calefón! Hoy tenemos un programa inolvidable, va a ser inolvidable para grabar, seguramente va a quedar en los anales de la historia y no estoy haciendo el chiste con los anales que es una palabra rara para utilizar ahí, no sé por qué se utiliza para eso, pero se utiliza. Vamos a presentar a los invitados del día de hoy, la primera es una hermosa mujer, está con nosotros Lara Bernasconi. Hacía falta los tacos, pero bueno, después lo charlamos. En este caso voy a presentar a un amigo, es actor, es conductor, es hincha de Platense, está con nosotros el señor Diego Pérez. ¡Buenas! ¡Muchas gracias! ¡Buenos! ¡Lindo! ¡Hermoso! ¡Muchas gracias! ¡Hermoso! ¡Muchas gracias! ¡Soy yo! Cintia me decía, soy yo, soy yo, ahora que la vida, la vida atrás la reconocí. ¡Muchas gracias! Señoras y señores, está en la Biblia del Calefón el señor Ricardo Ford. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo Richard! Bueno, bueno. No soy muy creyente, pero el famoso que sea lo que Dios quiera hoy, acá estamos. Los cinco. Gracias a todos por haber venido. Muchas gracias por invitarnos. Esto termina en joda, ¿no? ¿Vos estás seguro de las personas que invitaste? ¿Cómo? No, no, no. No, pero eso es lo más lindo, estar inseguro, ¿no? Puedes salir. Ahora, era más fácil venir a Carlos Paz, o sea, porque de acá hay tres que estamos en Carlos Paz y nos tuvimos que venir en avión así, hoy. ¿Cómo vinieron? Así, en un periquete, en un periquete. ¿Vinieron en el mismo avión? No, no. No, no, no. ¿Cuántos aviones vienen en Carlos Paz, por ejemplo? No, yo vine a las 11 de la mañana. Ustedes vinieron, ellas a las 6 de la mañana. Yo vine a la Cochicama. En Cochicama, vine con mi avión. ¿Tenés su avión? Sí. No, no me digas, sí. Amoroso, me lo avisaron. ¿Cuántos aviones tenía? Yo tenía los de papel, los que tirábamos en la escuela, nada más. Bueno. No, no tuve que vender el mío. ¿Y cada cuánto lo usás tu avión? Todas las semanas, porque vengo los lunes hasta el miércoles, que hago pisos acá, entonces vengo los lunes acá, estoy hasta el miércoles, vuelvo el miércoles a la noche y hago las funciones de miércoles a domingo. ¿Cuánta gente entra en tu avión? 19. 19. Ah, claro. Qué bárbaro. En la truena de Platense, la vieja, ¿cuánto entraba? Sí. Más o menos. Entramos todos los de Platense y todos los de Atlanta, juntos. María Carlos Paz. A ver, la obra de Ricardo, la decinta de la mía. 19 personas. Pero es cómodo por la potencia, a cualquier hora, a cualquier día. Es claro. Ay, qué placer. No, lo más normal del mundo, el que no tiene avión a nadie es un boludo. Sí, 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 lo sofro. Sí, el que no tiene avión. Es cómodo, es cómodo. Lara, ¿novio con avión llegaste a tener o no? Sí. Sí. Opa. Sí. Pero no era feliz. ¿Y qué te importa? No me importa. ¿Qué te importa? El novio pobre tampoco te asegura la felicidad. No, tampoco. Tampoco. Bueno, ¿y alguna vez fueron en avión los dos solos, el piloteo, y vos de copilota? Sí. Ya sabés lo que te quiero preguntar. Contestame los solitos. Se mueven. Contestame los solitos. Esos chiquitos se mueven mucho. Sí. Las turbulencias las provocás vos. Este es horrible. No, pero hicieron la escena de dónde está el piloto. ¿Hicieron la escena de dónde está el piloto? Claro. No, no, no. ¿Qué es la primera? No, iba un poquito aterrada, pero la pasamos bien. La pasaron bien. Sí, muy bien. ¿Ese era Chef? Sí, ese era Chef. Chef, qué recuerdo, Chef. Qué recuerdo, tanto recuerdo. Se hizo puré el tipo ahora. ¿Era un novio norteamericano? Sí. Sí. Sí, pero ahora tengo un argentino que es el mejor del mundo. Remisero. Va. Le ponemos... Le ponemos... Va cambiando los rubros de transporte. Hasta que se quede con uno. Le ponemos con las laditas y está muy bien. Cochecama. ¿A qué se dedica el remisero? Es gastronómico. Gastronómico. Sí. No, no es mozo, no es cocinero. No, no, no. Es Chef. Bueno, el papá de Diego tenía o tiene una carnicería. Tenía. Tenía. Tenía una carnicería, ya está jubilado en el barrio de San Martín. Sí. Primero en Villalins. ¿Cuántos aviones había en casa, Diego? Y había uno que me regalaron que era para armar, el que venía en el Kellogg's. Bien. Pero pará, está bueno tener padre con carnicería, porque Ricardo tenía el sueño de todo chico que es papá dueño de una fábrica de golesinos. Ahí sí. Pero papá dueño de carnicería está bueno también. ¿Los mejores cortes los tenía yo? Claro. ¿Las mollegas, todo? Tenía una carne de pelle. Claro. Teníamos todo lo mejor. Pero tu viejo no hacía asado igual. Mi viejo no. ¿Cómo sabe estado de asado? Ah, veá. Lo hacía mamá. ¿En serio? Es increíble. Mi viejo carnicero, carne espectacular tenía papá, pero los asados los hacía mi vieja. Y la vieja iba a la cancha y el padre iba a desfile de moda. Era todo así. El padre se quitaba los labios. Era todo así. Estaría un poco raro. Lo hizo mamá de Platense. Sí. Ricardo, ¿sabés hacer asado? Sí. Mi viejo tenía una parrilla que es más fácil a gas. Buenísimo. Esos son unas parrillas que tienen doble parrilla y tienen unas planchas de acero con pitonas para arriba. ¿Qué van a matar los asadores? No, ya lo sé. Pero era asado igual. Se prende rapidísimo, se calienta rapidísimo, se hace el asado buenísimo. Si no le decís a nadie, sale riquísimo, Ricardo. Y tu viejo, es verdad, Ricardo, que te decía, vos cambiás los cueritos, vos cambiás la lamparita. Me decías cambiar todo. ¿Y lo hacías? Sí. Te enseñaba primero y después lo tenías que hacer vos. No llamabas nunca, jamás llamabas a un metricista, ni a un plomero, ni nada. De todo lo que teníamos que hacer nosotros. ¿Pero que era tacaño? No, era... Bueno, sí, también era tacaño. Un poco era tacaño. Y cuando no tenés, hay que ahorrar. Y la parte era la cosa que tenía que enseñarte lo que él sabía y tenía que pasarte a vos lo que él sabía. Era la forma de dar cariño a tal vez que tenía él. Porque jamás me decían, ni te quiero, ni te abrazaba, ni nada. La forma de dar cariño era enseñándote cosas. ¿Y en la fábrica no estabas nunca? Porque estaban cambiando todo el día cosas. Claro, no, te obligaban. Mi viejo nos obligaba a ir a la fábrica. Ah, no. De levantarnos temprano y a ir a la fábrica. Si yo supiera cómo se hacen los chocolates, estoy todo el día. Sí, pero cuando te obligan a algo, ya no lo que es así. Claro, no te gusta tanto. Por ahí, si no te hubiese obligado, te hubieses dedicado a la fábrica. Claro, cuando seas algo mucho, ya no te gusta como Cintia con el sexo. Ya no le gusta. Claro. Ya me aburrí. Ya pasó, ya fue. Ya me aburrí. Ya no me copa, por eso me he visto. Para no aburrir. Claro, claro. Para no provocar. Yo me voy a... ¿Alguna vez? ¿Tu novio tiene que saber hacer asado, Cintia? Amoroso. Está de contento. ¿Amoroso o quién? Amoroso. Está de contento. Se habla como Susana. Amoroso. No. No. No, mi novio no sé si sabe hacer asado. ¿Sabes cocinar? Yo no sé cocinar nada. ¿Lo conocemos a tu novio? ¿Cómo no sabe? Nada, chicos, no sé prender la raya. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿O no? El otro día no me hablé porque perdimos. Perdimos en una amistad. ¿En una amistad o complatense? Ah, es un juego independiente, el novio. Independiente. ¿Mochini no? No, no, no. No, el arquero Gaito. Sí. No, ese es Matías de Federico. Matías de Federico. Lara, futbolistas no... Nunca nada, ¿o sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Lara! Sí. Una vez. Una vez, claro. Pero una vez vale, ¿eh? No, bueno, dos veces. Ah, dos veces. La quiero, la quiero. Vamos, Lara. La quiero. Esas dos veces. ¿En el mismo día o perdiado? No, 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 no. Otros días separados, meses distintos. Sí. En el avión de 10 plazas. Mientras el otro piloteaba. Te acordes. No, igual no, no, no me gusta mucho. ¿Pero fueron novios o fue ocasional? No, no, fue ocasional. Ocasional. Sí. A mí nunca me pasó eso, de tener una mina así ocasional. No. Bien, vamos a empezar con el primer tema de la noche, chicos. Esto fue como el juego previo, de alguna manera. ¿Conviene ser la oveja negra o la oveja blanca de la familia? Digamos, ¿conviene respetar los mandatos familiares? ¿Conviene rebelarse? No sé cuál es el caso de ustedes. ¿Qué esperaban los padres de ustedes? Recién Ricardo algo adelantaba. Yo no tengo chance. A mí se me quemó la cuna, así que tengo que ser la oveja negra. Contanos. Pero no, no, yo siempre fui la oveja negra. O sea, fui hija única, entonces es como que siempre está el prejuicio de que son re mimados. Y yo al contrario, yo quería como siempre romper ese esquema. Entonces siempre iba a hacer lo contrario. Y encima, soy como, tipo, terrible. Era, ponía petados en los inodoros, las monjas, pero las monjas me amaban. Era re loco. Me amaban, pero yo, poné, le estaban... Las monjas te amaban. Sí, Dios te salve, María, y hacía, boom, en medio de la misa. Y había explotado un inodoro. Te lo juro por Dios, era terrible. Pero bueno, me amaban. ¿Pensaste en hacerte monja alguna vez? Sí. Sí. No, pero en serio, ¿o no? No, no, viste que en algún momento... Llegó buenísimo, ¿eh? Te juro. Ricardo, ¿quisiste ser cura alguna vez? No, pero tengo que ser que voy a aceptar, a ver si salí con un futbolista. Bueno, 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 bueno. ¿Qué fue? ¿Me preguntaste a ella? ¿No me preguntás? Yo te digo algo. La respuesta es sí, Salito. No, no, pará. ¿En serio? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! No me pidas nombres. No, no, no. Somos todos botineros. Pará, claro. O no. O no, vos también. Diego y yo somos fanáticos. Tribuneros somos nosotros. Prendete, prendete. Somos de la popu nosotros. Pará, saliste con futbolistas. Sí. ¿Para tomar algo? No, quizá tomar algo. Lo quiero, me voy a... El jugador ahora está en la casa con la novia así. Sí. Que cambia, que cambia, que cambia. A peor empieza el síntesis. Pero bueno, volvamos al tema, al tema oveja negra. Me dio calor. Y el que está en el otro lado ni te cuento de estar chivando empapado. Oveja negra, oveja blanca en la familia. Yo creo, Diego, superaste las expectativas de tus viejos, ¿no? Mis viejos sí, están chochos conmigo. Pero no soy una especie de oveja negra para ellos. No, por eso. No, 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 no le causé, digamos, trastorno, digamos. Lo único fue que cuando dije que quería ser actor, lo dije a los 12 años. Y yo ya quería ser actor. Yo me levantaba a la mañana, ya estaba disfrazado de Batman o el zorro. Diego jugaba Batman, super... Vos jugabas a la Mujer Maravilla, ¿verdad, no? No. ¿Qué te hizo eso? No. De verdad. Es puro por Dios que sigue. Me muero, me muero. Bueno, por eso... Porque yo cada vez... Esperá. Claro. El avión es invisible. ¿Me puedo vengar? Sí. Porque toda la vida que dije que yo siempre quise ser actor para ser el zorro. Vos sos eso. Ejento García me dijeron, vos no te pareces a Linda Carter, perdoname. Es verdad. ¿No te pareces a la Mujer Maravilla? ¿Cómo sabés eso vos? Estudié mucho, estudié. ¿Yo? Se sabe que mi vieja se asado y mi viejo no. Cuando era chico que estaba en el colegio me había mandado a hacer. En la Farca, en la Farca tenemos un sector de... Se hacen las máquinas. Sí. De, ¿cómo se llama? El sector de mecánica. Y me mandé a hacer un cinturón de aluminio. Y unos... Y unos... Me muero. No me diga. ¿Cómo se llama las... Sí, como los brazaletes. Brazaletes. Brazaletes de aluminio. Yo tenía el de Caradajean y... Y los llevaba al colegio. Y los llevaba al colegio y jugaba con... No sé, jugaba con los chicos y las chicas. Te cargaban. Te cargaban. No, eh... No. Hay que tener huevo para llamarse Ricardo e ir de... Y daba la vuelta, ¿no? Era solamente el cinturón. Y los llevaba abajo del guardapolo. Y me acuerdo que una profesora de gimnasia me lo sacó. Y yo me puse re mal porque me había sacado la fuerza. ¡Qué pelotudo! Muy buena investigación. Algo le quedó. Bueno, tiene... Algo le quedó. Tiene un avión que es sin bicicleta. ¡Por eso! Muy bien, Seba. Lara, tu papá era arquitecto, tu mamá es psicóloga. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salió esto. ¿Cómo fue? Y yo fui un poquito a la oveja negra. Claro. Mi familia es muy conservadora y que yo haya decidido ser modelo fue un golpe. Pero te conservás muy bien. No, no era... No, que está buenísima, no lo duda nadie. No lo duda nadie. Pero te exigían que estudies una carrera universitaria. No, no, yo era muy vaga. Ajá. Muy vaga, no fui buena alumna, pero siempre o vendía jugo o vendía cuentos. Una gran contadora de cuentos, vendedora de humo. Mirá vos. Sí, y siempre me dediqué a hacer diferentes negocios. Y trabajo de modelo, pero hago otras cosas también. Y siempre desde chiquita, a los 8 años, hacía eso. Cintia, ¿y vos a los 8 años? Quería ser como Nadia Comaneci. Como Nadia Comaneci. Una bailarina. Sí. No, gimnasta. Un gimnasta, vale. Yo la... Bueno, pregúntenme al medio de fútbol y le contesto todo. Nadia Comaneci. Sí. ¿Sabes lo que me enferma? Lo dijo con el mismo tono deficiente que aquel dijo que tiene un avión. Sí, sí, sí. Es lo que todos queremos que haga. Bueno, eso puedo. Y dale. Que haga su abertura de pierna. Y lo decís como si fuera acá. Sé que te cuesta un montón, que no es lo tuyo, pero bueno, dale. No es lo mío, pero bueno. Eso sí lo puedo hacer. A ver. Uy, Dios. Y sin calentar. Me voy. Y sin calentar. Porque tengo tacos y no te voy a... De solo pensarlo, se me parte. Si tengo que abrir así, se te mata. Te mata. De solo pensarlo, pienso hablando de superhéroe o en el hombre nuclear. Me tendría que poner una pierna nueva a mí. Bien. En esta vuelta al cole, las tarjetas de HSBC te sorprenden con estos descuentos increíbles. Mirá. HSBC te sorprende. Para esta vuelta al cole, disfruta de más beneficios con tus tarjetas HSBC. Del 18 al 25 de febrero, tenés un 15% de ahorro en el rubro de librería y artículos escolares. Más 10% de ahorro adicional y 12 cuotas sin interés en estas librerías. Más beneficios en HSBC te sorprende.com.ar. El próximo tema creo que también nos toca a todos muy de cerca. No es futbolistas, pero es un tema por el que todos hicimos algo, me parece. Cuerpo ideal versus cuerpo real. Digamos, estamos Diego y yo, que somos como dos cuerpos... ¿Querés que hagamos un programa aparte? Dos cuerpos ideales. Dos cuerpos ideales. Somos dos enfermos del cuerpo que laburamos, trabajamos. Y están ustedes tres que son más relajados con el tema del cuerpo. Son como más así... No le dan bola. No, yo aprendí a ser relajada. ¿Cómo? Yo aprendí a ser relajada. Igual estás buenísima. Bueno, muchas gracias. Si yo fuera como ella, que dice, me relajé y ya está. Me relajo es un 6 kilos, porque... Chinchulín, juleja, vino. Lara recién decía que no tiene operaciones. Vos nunca te operaste. No, no. ¿Ricardo? No. Ay, me muero. Ahora sí tengo otro gallego, estás buenísimo. Vamos, vamos. Vamos por... ¿Por partes? Sí, vamos por partes. La verdad que si te hicieron descuentos por... No, como una promoción. Siempre pago todas las cirugías. A ver, ¿qué es la mía, la de mi novia? Todas, todas. Vamos de arriba para abajo. Si ven algún futbolista con cirugía, ese es el de Ricardo. Ese ahí es como Ricardo. Y si ven un futbolista con teta, dice, bueno, la obsesión de Ricardo. Ahí está. Sí. Bueno, la cabeza la dejaste así, digamos. Porque yo me la agrandé, se nota, ¿no? Sí. No, la cabeza, el cerebro... La nariz... No había... Tengo cinco cirugías de nariz. ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Por qué cinco? Porque la primera me la hizo un mal cirujano a los 16 años y me la arruinó y tuvo que... Me tuvieron que sacar después cartilado de las orejas para agrandarla y... ¿En la nariz? A mí me tiraron un borrador en la nariz. No. No es nada, eso no es nada. Me la quebraron, la tengo quebrada. Sí. Pobrecito. Cuchu, cuchu. Acá está hablando. Acá está hablando, que le operaron cinco veces la nariz, vos me tiraron un borrador, borrador. No, pero me impresiona. Mira, yo tengo tanto pánico que tengo quebrada la nariz, tengo el huesito así... No, tenía obsesión por la nariz. Tengo un cirujano que mi padre no quería que me opere, entonces no me quería dar la plata en ese momento, yo tenía 16 años, 17 años. ¿Y con qué le pagaste, Ricardo? Cambiando los cueritos. Por obras... Vas contando, Diego, me ayudás cinco nariz. Todo lo más que se dijo que tengo talones puestos, que tengo... Ah, porque de esa te quería hablar, del talón te quería hablar. No, chico, no. Porque yo necesito eso. No, no. Sí. Para estirar, para estirar. Para estirar. No, porque había una que decía que te habías crecido cinco centímetros. No es verdad eso. Porque te estiraste el cual. Yo me anoto, chicos, eh. La jurás por el futbolista, que no es verdad. Queremos ser todos como Lara de altos. Claro. Bueno, pero mirá los tacos que tengo yo. Yo me di unos 76. Ojalá y realmente perdí estatura con la espalda, por el problema que tenía, que con la operación de la columna me pusieron separadores en las vértebras y habré crecido medio centímetro más. Sí, medio centímetro es algo, ¿no? Es la mamita. Para mí es una vida. Y si operarían algo hoy, si decís, te doy un vale gratis para que te operes. Viene Ricardo y te dice, te doy mi promoción para que te operes algo. ¿Sabés las veces que pensé en hacerme una lipo? ¿Y? El médico se te cagó de risa a la cara. No, porque... Todos sonríen, pero ella le agarró como un ataque de risa especial. Se acordó de un chiste, se acordó de un chiste, ¿no? Sí. Me pasó nada. Pero me da miedo, me da miedo. Tenía miedo que el médico te diga, vení, Sargento García, yo te opero. No, pero ahora dicen que hay láser, que también, sin operarte con el láser, pero digo... La lipo te sirve para un lugar específico que vos no podés bajar, que por más que hagas dieta, ese lugar no la bajás por nada. Pero no sigo a operar la nariz. La panza, señora. Igual, dicen que es la más dolorosa. ¿Cuál es la más dolorosa, Cintia? ¿La panza? La lipo. La lipo. La lipo. ¿Qué te reís? Que sos un hijo de mi hija. Yo me pararía las lolas. Pero pará. ¿Cuál es la típica, Cintia? ¿Qué operaciones? Yo tengo lolas. Sí, sí, eso lo vi. Sí, obvio. ¿Desde que entraste lo vi? No, igual es re loco porque yo me operé y no tenía... Bueno, cuando estuve esos dos meses que yo contaba, adelgacé muchísimo. Entonces se me fueron las lolas, pero no cambié el talle de corpiño. O sea, yo tenía... ¿De cuánto estamos hablando de corpiño? No, uso 95 porque no tengo nada de espaldas. Ajá. O sea, tengo dos melones africanos, pero no tengo espaldas. Mirá que poetiza, ¿no? Dos melones africanos. Sí, pero no cambié el tamaño. ¿Y nunca usás corpiño? Nunca. No, por ahora no tienen. ¿No? ¡Epa! Pero es re divertido. Cuando te haces las lolas es como que estás frida. A vos te gustaría hacerte las lolas, ¿no? No, en realidad yo tenía, tenía bastante, pero se fueron. ¿A dónde? ¿A dónde se van? ¿Se volaron más? ¿A dónde? No sé, no sé. ¿Qué pasó? ¿No puede pasar eso? No, de verdad te digo, tenía un montón. ¿Cómo se te van a ir? ¿Qué pasó? Pará, Diego, el pito se te achicó con los años. A vos. Ah, ¿vos no? A vos. Era a mí entonces, nada más. No. No. Caso tío, porque te lo, de entrada ya no más. Esa fue mi única operación. Claro. Mi única cirugía fue esa. Pero no me acuerdo nada, los ocho días, eso no me acuerdo nada. Pará. ¿Y de cuánto estamos hablando, Cintia, de dinero? A ver si podemos hacer una colecta para Larita. No, no, yo tengo pánico, olvídate. Ah, ok. No. Olvidate, no, no. Yo no las pago igual, me operó Cristian Pérez la Torre. Un chivo, un cárcel. Sí, olvidate. Eso a la televisión. Acá la está pagando, me trae los nombres. Claro, olvida. No, me operó Cristian, que es un amigo y la verdad que estaba confiada, porque yo tengo miedo a las agujas. Y le dije que me ponga así gas y que cuando esté dormida, sí, que me duerma así con gas y cuando esté dormida que me enchufe todo lo que me tenía que enchufar. Y el tipo ahí. Claro. No hablo más. No hablo más. Vengo otro día. Pará, pará. ¿Y cuánto tiempo estuviste anestesiada? Dos días, más o menos. Nunca se enteró. En ese momento el pibe aprovechó al médico. Claro. Dice, vení. Esta le queda bien, esta más o menos. Me sentía rara cuando me desperté. Estaba como moliada. Te hicieron dibujitos, viste que le hacen dibujitos. A ver, pará. Claro. Mostrala a ver cómo te quedan. Claro, a ver, a ver. La gran luna y para... No, pero es que yo tengo un cacho de Lola terrible. Ricardo se tendría que poner de novio con ella ahora si ahorra cualquier cantidad de guita. Claro. A mí me la cobran todos. Tengo un regalo para ustedes, nuestros amigos de Carrefour, siempre en la Biblia y el telefón. Carrefour les regala órdenes de compra. Muchas gracias. Uy, mira qué bueno. El próximo tema, basándonos en que hoy nos visita el actor cómico y conductor, el cincha de Platense, Diego Pérez, que uno de sus hits en la carrera fue El Insoportable. Sí. Exactamente, siempre te hablan de eso. Quería hablar de nuestro lado insoportable. ¡Oh! ¡Oh! Tiene mucho de mi viejo esto. Sí. Mi viejo tiene muchas cosas de lo insoportable. Le va a encantar que digas esto en la tele. A él le encanta. Ah. A él le encanta porque, él por ejemplo, qué sé yo, vino el año pasado a ver, nosotros hacíamos el año pasado Taxi, Carlos Paz. Sí. Y al otro día que se quedó en casa, dijo, me encantó la obra, la pase bárbara. Hay uno solo que está flojo en la obra. ¿Quién? ¿Vos? Me dice. ¿En serio? ¿Vos? Me dice, la verdad. Exacto. Me dice. No lo aprovechás el personaje. Y vos te quedabas de tu viejo, Ricardo. No, pero esa sinceridad brutal. Este año fue genial porque, este, nosotros, mi abuela, mi abuela paterna, la mamá de él, era fanática de Palito Ortega. Y este año estuvo haciendo la temporada en Carlos Paz. Sí. Nos cruzamos en un restaurante y yo tenía la emoción, ya le había dicho, Matérico, le digo, mira, yo en tantos años de profesión, no lo conozco a Palito. Es un gusto que me quiero dar, lo quiero conocer a Palito. Me lo presentó, le di un abrazo, le digo, pensar que vi todas tus películas, los muchachos de mi barrio, lloré con la sonrisa de mamá, todo, qué sé yo, qué sé cuánto. Bárbaro. A los dos días me lo encuentro nuevo ya con mi papá. Uh, peligro, peligro. Yo ya, no, con mi viejo tengo dos o tres de estas que te mató, por eso, ahí vas a ver por qué sale el insoportable. Entonces va, Palito, estuve tantos años esperando este momento, mi madre te adoraba. Dice, ya me lo contó Diego, qué sé yo, vos sabés que toda la vida hemos visto tu película, me lo contaba Diego, que Palito muy educado, qué sé yo. Sí. Hasta que, hasta mirá, hasta me parecía que cantás bien y todo. Y me dice. Palito hizo así, abrió. Claro. ¿Cómo? Digo, no, sí. Digo, no, mi papá es muy gracioso. Y yo, claro, viste, y un poco era eso el insoportable, pero él sí, él lo hace así, naturalmente, viste, sin querer, viste. Y los padres nos avergüenzan en algún momento. Claro. Eso nos pasa a todos, o no, en algún momento te da vergüenza. Pero a uno lo adora, ¿qué querés que te diga? ¿Qué pasó? No, sí, sí, sí. Sí, es así. Bueno, y tu lado insoportable se te ve una chica alegre, festiva, graciosa. Soy insoportable con los pelos. Con los pelos. Ah, bueno, estás conmigo, entonces, no te voy a tener un problema ahí. Por eso hiciste hincapié que los jugadores se despilan. Claro. Te juro, detesto los pelos, los odio. No me digas. No hay cosa que me dé, pero más enojo... Por eso ese día en Showmatch se te vio depilada. ¿Te acordás? ¿Cómo olvidarlo? No lo recordé. Los pelos, nada más. Sí, ponele, yo me muero cuando voy a un baño y veo pelos en el jabón. No lo tolero. Bueno, ¿quién no? No, no me muero. Yo también lo depilaba. Eso es asqueroso. No, ese depila, pero... ¿Todo? Sí, se depila todo. ¿Todo? ¿Todo? Bueno, ¿sabés qué? Una lástima. Una lástima porque... Esto me lo contaba. Recién acabo de bajar a Adrián Suel que te quería convocar para Lobo, justamente. No puedo decir. Dicen, a mí me gustan los pelos más. A Ricardo me gustan los pelos. A me gustan los pelos, es el nombre. Y lo que pasa es que es también, es de chongo. Claro. Es como que... Y a Ricardo le gusta más. Te da bien... También es macho que te campe. Le gustan los pelos que estés. ¿Será valderrama el jugador, digo? ¿Eh? ¿Será valderrama? ¿Será valderrama? Lara es medio obsesiva, medio insoportable con el tema de los zapatos. La mujer sí me gusta. Sí, puede ser. Claro, sos fanática de los zapatos. Sí. ¿Cuántos pares estamos hablando, Larita? No sé. ¿Y un zapato en mal estado te puede poner insoportable a vos? No, 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 no. Soy más obsesiva con el orden. Pará, ¿con el orden sos de esas que deja los pares de zapatos todos ordenados y te cambia un zapatito? No, no, no. Pero me gusta estar en ambientes ordenados. Cuando está muy desordenado, ya empiezo. Y soy hiperquinética, aparte. Ay, me limpio la mesa. Ricardo, también sos un poco así, ¿no? ¿Con el orden? Yo llego y tiro todo. ¿Tirás todo? A mi novio también. Pero vienen atrás y te van ordenando. Claro. No, no digas obvio como si fuera obvio. Yo no te ordeno nada ni me pongo a levantar nada, pero yo llego, me saco todo y voy a tirar todo. Mi novio también hace lo mismo, saca el pantalón, lo deja tirado y yo voy atrás. ¿Lo podrías conocer al novio? Te lo vendo. No me va. ¡Hace negocio! Está bien. ¿Cuánto? 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 No, no te va a alcanzar la plata. Ah, qué romántico. ¿Pero todos tenemos algún precio, Ricardo? Sí. ¿Sí? Tarifas, escucha tarifas. Yo una vez me puse un precio. Yo lo he tenido. Si quieres... ¡Epa! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Ha tenido, Ricardo? Sí. ¿Y guita de hoy cuánto sería? ¿Eh? ¿Guita de hoy cuánto sería? 12 mil dólares. ¿Cuánto? 12 mil dólares. 12 mil dólares, no. Pero si el clas es una casa en... Claro. 12 mil dólares. ¿A qué estamos hablando del sexo únicamente, no? Solo sexo. ¿Todos tenemos un precio, Diego? Sí. 12 mil dólares, ¿cuánto tiempo? No, no, eso fue el precio, fue hace mucho. ¿Te pagaron 12 lucas? ¿Qué, era una mina? No. Ah, ¿el futbolista no? No, no. Mirá vos, yo me puse un precio, ¿eh? Yo me puse... ¿Por qué se tuvieron que pagar? Yo trabajaba en un boliche en Miami de Barman, este... Y se me hace que un tipo, y me dijo, si tendría sexo con él. El tipo no estaba nada mal. ¿Por qué le cobraste? Por eso me daba... ¿Y lo disfrutaste? No, por eso. ¿Te gusta y le cobraste? Bueno, es como un laburo que te guste. No, porque sería muy caro, le dije. Y me dice, ¿cuánto? Y le digo, no sé, 12 mil dólares. ¿Aceptás cheque? Y le digo... Eh... Eh... Bueno... Igual no hice nada, me hice así nada más. Bueno, no queríamos... Yo no tuve que hacer nada, me quedé así nada más. Mientras tipo lo firmaban. Cuando apareció la plata en mi banco, dije, a la mierda. Él decía, el chique tendrá fondo. Tenemos más regalos, tenemos más regalos. La gente del Shopping Dot, siempre en la vina del corazón. Dot les entrega Dot Jets. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a ir a un corte y después de esa pausa, tal vez Ricardo Ford diga... ¿Quién es el futbolista? ¡Eso! 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 La Biblia y el Calefón La Biblia y el Calefón Seguimos en La Biblia y el Calefón a sus deliciosas variedades de té. A Iliana Calabró. Porque los tiene en el camarín de ella, que está en frente al mío, y toda la noche en el camarín de ella le mangueo los cachamay, que es un buenísimo. No, y antes vacía media caja y decía, ¿sabes que me dieron la mitad? No, no. Sí. Ricardo, para confesar, el apodo, el nombre, el puesto. ¡El cuadro! ¡El cuadro! Es que es una lista larga, no es uno solo. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Claro. Más larga de la que da Sabela para convocarla. No, pensé que... Pensé que... Es una horrorea más larga que... No, 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 no. Una lista de selección. ¿Está en serio? Sí. ¿Querés venir a tomar el té a casa? ¿Eh? Bueno, ya si le decía... Pero por lo menos, ¿cuántas camisetas tenés en tu casa? Varias. ¡Epa! ¡Ay, no! Yo quiero ir a la casa a ver qué camiseta de qué cuadro. Sí, por favor. ¡Sí! Yo tengo muchas camisetas en casa, Cintio. ¿En serio? ¿Quieres venir? Sí. Sí. Mirá si le decía a Sabela, es el técnico de la selección. Me decía, sí, sí, me lo bajé también. ¡No! Hasta de rugby también tengo unas camisas. ¡De rugby también! ¡Oh! ¡Qué miedo, eh! ¿No te da miedo bajarte unos rugby que se vuelva loco? Claro. Ok, bien. Bueno, escuchen bien. Para los que me cargaban, que soy muy prolijo con el auto. Bueno, ahora autoscoring de HSBC. Seguro sacó la promo cero kilómetro. Si cuidás el auto como yo y tenés un cero kilómetro, HSBC te premia con un seguro todo riesgo al mejor precio y para siempre. Es así de simple. Entra en hbcseguros.com.ar, hace tu cotización y listo. También podés llamar al 0810-222-2111. Acercarte a las sucursales o consultar con tu asesor. Ahora, ahora los quiero ver. Ya me los imagino a todos obsesivos cuidando el auto. Nos vamos a ir a un corte y después van a pasar cosas realmente inolvidables aquí en la Biblia y el Calefón. Te quería contar que hoy Minicuotas Ribeiro te acerca a esta propuesta pensada en vos. Para más información ingresá a www.facebook.com barra minicuotas.ribeiro. Minicuotas Ribeiro te ofrece acondicionador de aire split frío calor Samsung 2250 frigorías a 3599 pesos. En 12 minicuotas fijas de 359 pesos con 90. Minicuotas Ribeiro. Cumpliendo 100 años. 100 años cumpliendo. Bueno, Diego, ¿seguís en Carlos Paz? Carlos Paz con Cachita Mimucama, en el Teatro Melo, con Florencia de la B, Emilio Dicis, el Encaso. Haciendo un éxito, la verdad que muy contentos, muy contentos. ¿Lara? Sí. ¿Cómo estás, Che? Bien, bárbaro. Yo quiero contar que voy a estar en Córdoba, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Bahía Blanca, llevando la muestra... No, de vacaciones. No, llevando la muestra de Miguel de Molina, el cantador y bailador español. ¿Las cosas bien? Sí, exactamente. Realmente, donde vamos a mostrar, vamos a hacer un desfile y yo lo voy a conducir y va a producir Ginette Reynal y vamos a ir con todos sus trajes, sus blusas, sus zapatos. Qué bueno. Vamos a estar en todo el país y, bueno, otras cosas más, así que nos veremos ahí. Bueno, felicitaciones, entonces. Muy bueno. Cintia. Yo que, bueno, nos sigan viniendo a ver a Astravaganza, que la verdad que nos está yendo muy bien. Así que, un beso enorme a todos. Muy bien. Ricardo, ¿a qué hora sale el avión? Yo estoy... ¿Eh? ¿A qué hora sale el avión? Cuando él quiera. Cuando yo quiera, ya por teléfono sale. No, yo estoy en Carlos Paz, bueno, en la obra Mi Novia, Mi Novio y Yo, con un elenco genial, con Adrián Salgueiro, Beatriz Salomón, Jorge Martínez. Es un elenco muy lindo, así que estamos contentos. Vayan ahora a Flavio, porque lo vuelvo a repetir, es el mejor espectáculo que hay en Carlos Paz. Gracias, de verdad. Realmente la rompen, en serio. Aparte de hacer mi promoción de la mía, pero realmente cuando alguien tiene talento como Flavio y ella, porque es increíble lo que haces. Muchas gracias. Y lo que hacen en el espectáculo es barulable. Muy bien. No toman los pelos, ¿viste que tienen como unos pelitos encarnados? ¡Ahora sí, brindamos! ¡Un placer! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A los ojos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Y volvemos a encontrarnos la semana que viene en una nueva televisión de la Biblia del Califón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!